Bocados de energía, goza de una carne galega única, ternera gallega suprema, carne de rubia galega, exquisita. El Auditorio del Pazo de la Cultura de Pontevedra estaba hoy revolucionado. Ha sido un día especial, se acerca el final de curso y además se han graduado en Educación Vial con una gala muy divertida. Se rieron y disfrutaron del espectáculo, pero sobre todo aplaudieron a los compañeros ganadores en esta gala por la Educación Vial. Querida Anai, quería dar las gracias por enseñarme las normas básicas de Educación Vial. También a ti y a seguir las excursiones para que me pusese o cinto, me sentase bien en mi sitio, que estive secreta. Ahora me garantizas una gran seguridad durante la viaje a realizar. Esta carta para ti, miña Anai Ciña, pois non é invención miña, para non ter accidentes hay que ser moi prudentes. Coa cheiva precaución, podes chocar cun camión. Polas mañadas tardes e noitinhas, as luces sempre encendidinhas. Cando o semáforo se pon vermelho, hay que parar, e cando se pon verde, volver a arrancar. O semáforo teño que observar, se a estrada quero cruzar. Verde ámbar e vermelho son as cores que teño que ver primero. Se un paso de peóns quero cruzar, para os lados teño que mirar. Ido en bici, o casco na cabeza, non vaya a ser que calla. Pola rúa, con extraños non me paro. Se teño algún problema, coa policía falo. No coche vou detrás, e o cinturón non esquezo xamáis. A música vais a por ei, e aos demáis non molestarei. Esta é a historia dunha de tantas familias que vivían nunha cidade modelo. Modelo porque nas súas luas convivían sen problema bicicletas, coches, motos, tranvías, autobuses e peóns. Todas as mañadas, Tomás, o pai, polla a súa bicicedo e vais a traballar. Anay, Camila, quedose na casa organizando todo para que seus dois pillos seixan puntuais no cole e ela no seu traballo. Saen xuntos da casa, cada unha a súa bicicleta. Cos seus cascos se respetan todas as normas de seguridade vial. Quero dicirxe que tes moitos erros. Cando vou contigo no asento de diante, sempre me fixo que ao arrancar non tes o cinturón de seguridade posto. Sempre te aviso, pero ti sempre os esqueces. Cando compres faros, asegúrate de que son de calidade e valen para o teu coche. Se pode ser, non digas moitas palabrotas. Sa sei que é un pouco imposible, pero sa che pido que o intentes. Tamén faz moitas cousas boas como deixar cruzar as persoas nos pasos de peóns e non saltar nunca un semáforo. Por iso, te pido que ao volante seixas o máis prudente posible. Porque se ti non estás para cuidarme, que faría eu sen ti? Non esquezas tamén poñerte ao cinturón de seguridade e respetar sempre o límite de velocidade. Farías iso por min? Vicos da túa filha que te quere moito. Educación vial sobre carta ou ao ritmo de las notas musicales. Atendene moi ben a letra desta canción. Pon o casco, importante papelón, nunha bicicleta, por favor non o esquendas, pon o cinto. Importante papelón, se te subes a un coche, porque te esquinares sempre. En o siglo XXI tamén se pode aprender a través do móvil SMS creados por os niños que chegaron ao coração dos maiores. Felicidades por ese novo coche con tantos cabalos. Pero pensa, os cabalos non son renos, o coche non é un trineo, a carretera non é o ceo, e ti non eres papá noel. Se queres ter boas festas, conduce con boa testa. Se en Nadal bebes moito viño, cando conduzas podes quedarse en fociño. Se queres ter bo Nadal, falle casa a policía local. Con las doce uvas e conserva las doce puntos. Cando sobe o teu móvil, deixa o soar, que se é realmente importante, xa te volverán a chamar. Bo Nadal. Lo mejor para aprender lo que non se deve hacer, é verlo en vivo e en directo. Bo Nadal. Bo Nadal. Bo Nadal. ¡Viva! En el acto participaron docentes de la policía local y representantes del Consello, con el alcalde a la cabeza. Creemos que la seguridad vial es fundamental para la calidad de vida de las personas y para la calidad urbana también. Y, indiscutiblemente, el conocimiento de los niños, que son los conductores del futuro y los pais del futuro, y los ciudadanos del futuro, también son ciudadanos ahora, pero es fundamental para ir haciendo esos hábitos sociales, esos hábitos ciudadanos que van en la línea de conseguir una ciudad más habitable, más segura, más agradable. Todos los ganadores de esta gala recibieron como premio una bicicleta y el auditorio al completo disfrutó de los megaglobos locos. ¡Viva!